hola mi gente que tal sean bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy voy a hacer un vídeo que quizás ya muchas personas hayan hecho pero lo voy a hacer desde mi punto de vista personal y este vídeo se llamará cosas que asombran a todo extranjero cuando llega a españa cosas que quizás para los españoles o para las personas que vivan aquí en europa es una tontería pero quizás para nosotros los extranjeros sea un boom pero antes de seguir no olvides suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de mis vídeos y también no olvides seguirme en mis redes sociales así que quédate y espero que disfrutes este vídeo ahora sí empecemos una de las cosas que me ha chocado bastante es que aquí todo cierra de 2 a 4 de la tarde pero algunas grandes superficies mantienen abierto al mediodía lo normal es que se cierre para comer que lo cono en algunos lugares en algunos negocios que he ido a hacer alguna diligencia como sacar la copia de una llave o por ejemplo cuando he ido a la óptica oa la joyería me he encontrado con una sorpresa que cierran de una a cinco de la tarde y no es algo que me estoy inventando es algo que he ido después de la una a la tarde y está cerrado y veo el cartel que dice abrimos a las 17 horas así que es algo muy curioso que aquí más que todo esa es la hora de la comida y la hora de la siesta los dos besos como lo oyen son uno de los pocos países del mundo y prácticamente el único en que se besa a una persona que te acaban de presentar lo normal en todos lados es dar la mano cuando te presentan a alguien ojo en italia los besos son de derecha a izquierda y en eeuu o algunos países de latinoamérica se da un solo beso realmente para mí fue bastante extraño y sorprendente cuando llegué a parís y me presentaban a personas que yo no conocía así fuera hombre o así fuera mujer me daban un beso en cada mejilla es bien raro para un hombre en latinoamérica darle un beso a otro hombre en el cachete para saludarlo pero eso acá es muy normal por acá en europa o españa es más fácil comprar marihuana que un medicamento es algo increíble verdad es algo insólito pero muy cierto con decirles que piden receta médica para comprar hasta relajantes musculares la verdad que bueno sabrán el por qué y también piden receta médica para comprar primerán que es una medicina para los mareos que lo cono no se ven personas en situación de calle o no como estamos acostumbrados a verlos en latinoamérica en donde hay más pobreza y por este motivo pues más personas en situación de calle además españa ayuda demasiado diría yo a las personas más desfavorecidas brindándoles alimentación vivienda en albergues ropa y están ahí haciéndole seguimiento con los asistentes sociales los ayudan los apoyan dándoles cursos capacitándolos y de esta manera poder introducirlos nuevamente a la vida social y laboral la verdad que esto es algo muy pero muy grande y que hay que admirar en donde mi país eso no se ve en absoluto al contrario se ve mucha pobreza se ve mucha gente de calle y eso va en crecimiento en donde acá si se ven personas en situación de calle pero se ven muy pero muy pocas otra cosa que me asombró bastante es que no se ven muchos perros y gatos callejeros normalmente en latinoamérica se ven muchos pero muchos peluditos en la calle bien sea porque los abandonaron o porque nacieron en la calle y crecieron en la calle y acá nunca he visto a un perro oa un gato callejero aunque las estadísticas en españa dice que al año abandonan alrededor de 183 mil perros o sea esta es la contabilidad solamente de perros de los gatos no sé de cuánto sea la estadística anual pero hasta los momentos no me he topado con algún peludito callejero me imagino que los recogen y los llevan albergues porque en la calle no se ven no se ven cables en lo alto de los postes como mi ciudad en mi país en donde mi país uno va caminando por las calles y son tanto los postes y son tanto los cables que eso parecen de la araña la verdad que son muy peligrosos y también dan una muy mala imagen a la ciudad en cambio aquí uno va caminando puedes ver uno que otro poste pero los cables van todos enterrados los horarios de las comidas en latinoamérica normalmente se almuerza uno se pega su buen almorzada a eso de las 12 o 12 y media del mediodía y se cena por ahí a las 7 u 8 de la noche mientras que acá se almuerza a partir de las 2 de la tarde de ahí hacia adelante es que se viene a almorzar y en la mayoría de las casas las cenas son a partir de las 10 de la noche en adelante o sea que uno puede cenar y lo digo porque también lo he hecho por acá he cenado a las 10 de la noche a las 11 o a las 12 así que por acá es algo muy normal pero por allá pues religiosamente uno almuerza de 12 a 12 y media por allá en latinoamérica y se cena por ahí de las 6 de la tarde a las 8 de la noche porque tienden a decir pues por allá mis padres y por allá en aquellos países que entre más tarde se coma pues es peor y nos puede caer más pesada la comida y no nos va a dejar dormir así que bueno uno terminada también creo que acostumbrándose y adaptándose al país en el que vive y pues si toca comer si toca cenar a las 12 de la noche o si toca almorzar a las 3 de la tarde pues se hace lo que puedo ganar acá en españa con un día de sueldo y es que mi país con un día de sueldo no puedo comprar absolutamente nada literal no se puede comprar nada porque la moneda está tan devaluada y lo que se gana en un día es tan pero tan bajo que no alcanza diría yo que ni siquiera para un huevo o sea y cuando hablo de un huevo hablo de una unidad de huevo y acá con un día de sueldo de tu trabajo si ganas un sueldo mínimo bueno con un día de ese sueldo puedes llenar casi un carro de la compra con un solo día claro eso también dependerá del lugar en donde compres y de qué es lo que vas a comprar porque claro si vas a meter caviar si vas a meter salmón se va a meter lo más caro no te va a alcanzar con un día de sueldo pero si compras lo esencial lo básico puedes llenarlo casi no estoy diciendo que lo llenes a tope pero si puedes comprar lo suficiente con un día de sueldo algo que por allá es inimaginable que es imposible por acá si se puede y por último con un mes de sueldo en mi país no puedes comprarte un teléfono así trabajes un mes no puedes comprarte un teléfono no puedes comprarte una tablet mucho menos una láctea o un monopatín eléctrico porque el sueldo o la moneda está tan devaluada que no te da no te alcanza para eso en cambio el sueldo mínimo en españa son 930 euros 930 euros que te alcanzan para muchos si te sabes administrar pero claro está que en muchos lugares de acá de españa se gana más que el sueldo mínimo pero con ese simple sueldo mínimo de acá se pueden comprar muchas cosas todo lo que te voy a mencionar a continuación te lo puedes comprar aquí con un sueldo básico con un sueldo mínimo te puedes comprar con ese sueldo de un mes una nevera como la que están viendo en estos momentos en la foto o como le dicen acá un frigorífico o también pueden comprarse una lavadora un tv un smart tv de 32 pulgadas un microondas una cocina de cuatro hornillas una mesa para comer obviamente con cuatro sillas y una sanduchera todos los electrodomésticos que acabo de mencionar te los puedes comprar con un sueldo mínimo de acá de españa son cosas que realmente a un extranjero le asombran mucho cuando llegan a europa cuando llegan a españa porque son cosas que en nuestro país son imposibles si tienen alguna otra cosa que ustedes crean que se me pudo haber escapado déjenlo por acá en la caja de comentarios de este vídeo y si le gustó este vídeo no olvides suscribirte darle like y seguirme en mis redes sociales para que así estés al tanto de todo lo que hago espero que les haya gustado mucho el contenido de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo chao ah 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 ah